Bueno, días tempranos ahora las amigas y amigos de las redes sociales. Lo más importante de todo ayer fue la victoria del Barcelona 1-0. El cómo es lo que nos siguió preocupando, porque a los que nos gusta el buen fútbol, desde que llegó ese día a la banqueta, mucho prometer, mucho prometer, pero de momento no ha llegado ese cómo, ese buen fútbol que se nos prometió. Es verdad que el Barcelona en la primera parte tuvo muchísima posesión de balón, pero solamente tiramos una vez a puerta. Y si no me creen, repasen el partido. La vez que tiramos a puerta fue el gol de Ferran Torres y el pase de Rafinha a Ferran Torres. Es lo único destacado, porque no tuvimos ninguna ocasión clarísima de decir ¡Ostras! Estamos atacando en tromba, vamos a ganar el partido con claridad, o por lo menos estamos en ello, ¿no? Mucha posesión y lo mismo de siempre. Un equipo previsible. Y el Atlético de Madrid, que vino a guardar la ropa, como siempre, y a buscar el contragolpe, tuvo dos ocasiones clarísimas de Antoine Griezmann. La primera, los primeros compases del partido, el balón al travesaño, y a los pocos minutos otra que Tresteguen hizo un paradón tremendo al jugador francés. Esta fue la primera parte. Ves esta primera parte y luego ves que el Barcelona está jugando muy bien, que es una maravilla, que tal. Y oyes a toda esta gente y dices, pero ¿esta gente tiene idea de lo que es el fútbol? Ah, Andiharro, es que usted está anclado en el pasado. No, no, no hace tanto. Es que es verdad que nos acostumbramos al juego excelencia. Es verdad, ya sé que no tenemos esos jugadores, que no tenemos esos entrenadores, ya lo sé. Pero ¿qué es que he acostumbrado a ese tipo de juego, a ese tipo de juego caviar, por decirlo de alguna manera? O sea, y ahora estamos comiéndonos unas salchichas, Frankfurt, por decir algo, que también están muy buenas, oye, y con un poquito de mostaza y un poquito de tomatito, de maravilla. Pero nos cuesta más digerirla. El caviar es más fácil. Es una comparación a lo mejor absurda, pero yo lo entiendo así. Y en la segunda parte del Barcelona entra un auténtico correcalles con el Atlético de Madrid. Es verdad que tuvieron más ocasiones los nuestros, porque el tiro de Lewandowski saliendo el portero Black, que la tire fuera, que ya es difícil que la falle un jugador de la categoría de Lewandowski. Pero es que también podía haberle pasado el balón a Rafinha. Estaba solo completamente. Es algo increíble. Luego, un pase de Lewandowski, que le pegan las piernas a Rafinha con toda la portería vacía, con la mala suerte de que le va el portero Black y la bloca. Luego, un disparo de Gaby muy cruzado. También pudo entrar. Y alguna más. Tampoco mucho más. Pero es que el Madrid tuvo otros o cuatro también. Una de Griezmann, otra de Morata, dos de Carrasco. Pudo haber empatado el partido perfectamente. También pudimos adelantarnos con un segundo gol, ampliar la ventaja, pero también pudieron empatar el partido. Seamos francos. ¿Dónde está el gran partido, el partidazo que algunos están contándonos la historia? O sea, nos ha hecho un partidazo. Yo ayer estuve hablando con amigos de Alicante y tuve que decir, sí, vale, lo que queráis. No estaba de acuerdo en absoluto. Alguno me decía, un gran partido. Hombre, ¿qué es por la lucha, por la emoción en la segunda parte, por el correcalles que vimos? Ah, muy bien. Es que por lo menos se le tiene que pedir intensidad a los jugadores. Solo faltaba que no pusieran intensidad. Pero el partido realmente, pues, no es para tirar cohetes ni las campanas. Barcelona es un equipo que encaja muy pocos goles en la liga. En otros torneos nos han marcado goles por arriba, por abajo y por en medio. Pero en la liga es verdad que con nueve tantos hay que tener un respeto defensivamente al Barça. Y esos son números de respeto. Como también, ofensivamente, hemos marcado nueve menos que el Real Madrid, por ejemplo. Y el Madrid está a once puntos del Barça. Son cosas de las estadísticas. Las estadísticas, a veces, decimos que son maravillosas, pero si vamos analizando poco a poco, tampoco es para tirar unos cohetes brutales. Algunos ya se pasan enseguida, ya enseguida, bueno, ya quieren hacer fiesta, ya tienen ganas de celebrar el título. Y yo también tengo ganas de celebrar el título. Aunque alguno no se lo crea, tengo ganas de celebrar el título. Porque sería el vigésimo séptimo título. Y eso es algo importante y son palabras mayores. Pero a mí lo que me preocupa es que ganemos la liga y dejemos un pozo de poco fútbol. Y en los próximos años posiblemente estaremos en un momento determinado con equipos mucho más ofensivos. Con equipos que en un momento determinado se van a reforzar. Y entre ellos, evidente, el Real Madrid. Y claro, queremos reforzar el equipo de cara a la competición nacional. Pero también lo deberíamos hacer para la europea. Y no tenemos económica, económicamente en estos momentos no tenemos esa posibilidad. Por mucho que digan algunos. Porque si traer jugadores de treinta y tantos para arriba es la solución. Están ustedes muy equivocados. Pan para hoy, hambre para mañana. Alguno me dirá. ¿Algún expulsado del Barça o del Atlético de Madrid ayer? Sí, alguno se pudo llevar alguna tarjetita más. El árbitro no quiso que los dos equipos, algunos se marcharan del terreno de juego. Además, tampoco fue un partido tan violento. Y sí, hay una jugada que pudo ser penalti. La que le pega a Busquets. Y alguno me dirá. ¿Cómo? Ahora se lo voy a explicar en otro vídeo. Pues sí, son jugadas que a veces se pitan y a veces no. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Lo del criterio, lo del criterio, lo del criterio. Unificarnos. El criterio es lo que mola. Mola mazo, como decía Camilo Sesto. Ahora les hablo en otro vídeo sobre este tema.